Voy trenzando delgado Un silbido Luego un verso Comienzo a tusar Se me da por rasguear Y me pongo a cantar Y campea en forma de samba Mi oído Se me da por rasguear Y me pongo a cantar Y campea en forma de samba Mi oído A la moza Que amé en otro tiempo La reencuentro En el Ya pasó Vuelve a hacerse Emoción Me besa el corazón Y entre amargo y triste Se torna mi acento Vuelve a hacerse Que hay en mi guitarra Sueño mío que vas Como yo rodarás Por esos seis rumbos Que hay en mi guitarra Hay un algo que alcanzar quisiera La esperanza La esperanza que el final me dio Es el eco de adiós Que se quiebra en mi voz Y suena diamante coplita cerrera Me dan ganas y a la vez me inquietan los recuerdos que viven en mí Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor mi pasión de poeta Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor mi pasión de poeta Compañera Compañera Que hay en mi guitarra Compañera El no offensive le dió La esperanza que el corazón Es por eso que así en canciones le dió Gracias.